Hola, muy buenas gente, soy Riziken, estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal, estamos en otro capítulo más de Xenoblade Crónica 2, ya sabéis que estamos en el capítulo número 32. En el anterior capítulo visteis que tuve un problema de sonido, no se escuchaba el audio del juego, solamente se me escuchaba a mí, he intentado poner música de fondo para que se haga más ameno, pero los vídeos ya lo visteis que no estaban de las secuencias, pues que no se escuchaba, podrías leer el texto pero no se escuchaban las voces. Bueno ya está solucionado, fue un problema que tuve, y como el juego, digamos, no tiene ranuras de guardado, no podía volver atrás, o sea, no he podido volver, podría haber cogido las escenas y haberlas editado, pero no pasa nada, en el vídeo anterior habrá salido como ha salido y ya está. En este me he asegurado que funcione bien, o sea que escucháis todo bien el juego y tal. Bueno, tenemos bastantes cositas por hacer, viste, vivimos en el anterior capítulo un poco el pasado de Rex, como llegó a Fonset y que sucedió, ¿no? Y bueno, nos dijeron que podíamos ir ya a nuestro siguiente destino, pero no vamos a hacer esto, sino que en este capítulo lo que vamos a hacer, si nos dejan volver atrás, nos dejan volver atrás, tenemos que ir a Gormod, que tenemos una misión aquí, lo que haremos es ir a Torigoth, nos iremos a Torigoth, descansemos en la posada y haremos que cambie la marea, porque había una misión que tenemos que ir a buscar, intentamos hacer un poco de secundarias, porque hace tiempo que nacemos y vamos muy a saco para la historia, quiero, digamos, quiero digamos, mira, si tenemos incluso una misión aquí, a ver, vamos a ver, en la posada Silvana podréis descansar en paz con la naturaleza, probad nuestras comodísimas camas, estancia larga, haremos lo del cambio de, mira, podemos subir de nivel incluso, vamos a subir a nivel 40 Rex, bien, a 41 Nia, bien, bien, Tora, lo podemos subir a nivel 41 también, y Morag, también la podemos subir hasta 45 chicos, ostras, si que sube Morag, aού, si que tenemos si que tenemos niveles para acumular, no, de experiencia, me he quedado de piedra ahora, bueno nos viene bien, hemos conseguido un poco de más de experiencia, Missión a Tarizas 분ía y a Peruguitas, bueno, aquí tenemos ¿qué pasa? a ver qué pasa uy, ves ay, no sé cómo arreglármelas esto, ¿necesitas de ayuda? hostia, me parece que es una Blade ah, hola era beber una Blade sola no, anda tu piloto por aquí mira, me ves, ya has aceptado son una Blade no, si, pero no me has contestado antes parecías preocupado por algo si podemos echarte una mano si, verás, es que he venido aquí de compras pero nadie tiene lo que busco Monardén controla las aduanas así que no llega nada a Gormoth sin su supervisión de ahí que sea imposible encontrar muchos productos en el mercado es una faena no sé si atreverme a pediroslo pero podrías conseguirme algunos ingredientes que busco iría yo misma pero no dispongo de mucha libertad de movimientos os lo agradecería un montón claro, por lo menos lo intentaremos ¿qué necesitas? ¿algo especial? bueno, tanto como especial serían 5 pedazos de terra salada 8 porciones de Arroz Grom y 5 Mangostas Rubíes yo siempre ando por aquí así que me encontraréis fácilmente cuando os reunáis todo vale, pues nosotros volvemos pronto tranquilidad perfecto, tenemos otra misión secundaria marcar como una misión activa vamos a poner que sí tranquilidad, misión actualizada a ver qué nos dice tenemos esto pero espero que no se use para fines malvados con el tema de montes películas lo habéis encontrado todo muchas gracias os habrá llevado bastante tiempo, ¿no? no es ningún problema pues la verdad es que no hemos ido y hemos encontrado todas bien porque sí Erics, eres tan sencillo y adorable pues eso que os lo agradezco infinito lo menos que puedo hacer para compensárnoslo es invitaros a comer gracias vivo al otro lado de la plaza de un molino nos faltéis a la cita ¡epa! nos va a invitar a comer ¡perfecto! pues iremos a ver qué nos prepara a ver qué nos preparan para comer ¡ñam, ñam! está en el piso de arriba vamos a mirar un momento en mapa vale no está por aquí está por aquí nos queda arriba a ver es aquí mira mira chicos Mabón y Bess a ver a ver qué pasa ¡hola otra vez! ¿tenemos visita? así es es que tuvieron la amabilidad de ayudarme con las compras y me pareció bien invitarlos a comer bueno, ¿por qué no? se disfruta más de la manduka en compañía así que estáis en vuestra casa por cierto él es Mabón mi piloto no se puede decir que esté tan en forma como antaño pero en su tiempo fue un guerrero formidable creedme digamos que se ha jubilado y ha elegido esta casa para pasar sus años dorados jeje me es muy contenta así se nota que se llevan bien voy a preparar la comida no tardo nada ¿de acuerdo? ¿te podemos ir de lado con agua? pues ahora que lo dices ¿os importaría encargarlos de recoger agua de leña? claro que no vale pues he ido a hablar con Duarte de la carpintería Saita seguro que no le importa daros un buen montón gracias por el levantado pues vamos a conseguir un poco de madera un poco de leña ahora está la marea baja yo creo que sea un buen momento para ir después también Duarte Duarte no, no está por aquí vale, perfecto a ver, Duarte Duarte está aquí abajo vale, perfecto a ver, resulta que así que veis se os ha pedido leña con las ganas que tiene yo de saludarla anda decidí que venga ella y se la doy es broma, es broma hace falta que lo diga es que estoy perdiendo la poca gracia que tenía mirad ahí tenéis un buen montón de madera de sobra coged la que necesitéis gracias por cierto ¿qué tal va viejo mamón? supongo que seguirá derrochando energía como siempre sí me alegro de oírlo le doy un montón, ¿sabéis? él es Ardano pero se viene a vivir a Torigoth porque le apeteció hasta hace poco se encargaba de adiestrar a los pilotos gormotas pero el cuerpo ya no le da más de sí pobre hombre la verdad nos acaba pasando factura a todos en fin os dejo en paz no hagáis esperar más a Ves vale quería ver a Ves uy maldito bribón leña gormata a aceptar vale perfecto esto era leña o sea que si no cogemos esto hubiéramos ido ahí para nada bueno no pasa nada no pasa nada chicos a ver que nos dice señal sigal me considero un buen ojeador de pilotos de los que preocupan que se de los que se preocupan por los nuevos reclutas el otro día sin ir más lejos se enroló un chaval en el ejército creo que se llama Jack decía que quería competirse en piloto para ayudar a sus hermanos eso sí que es tener las prioridades claras espero que le vaya a ver en Morardén vale perfecto antes de nada estamos aquí y vamos a ver los núcleos ¿núcleos? coño ya sabéis que todo esto es para mejorar vale tenemos vamos metiendo una de cada vale vale tenemos esto es para activar ya sabéis que esto es para activar no esto no así vale ataque furtivo especiales cazo humanoide rabia más vale esto sí que nos interesa bastante rabia 2 perfecto cazo a bestes apunta a orbes si se usan elementos no opuestos en cadenas golpean orbes y dañados mira uff vale evasión esto nos puede muy bien me parece que esto con Morag nos iría bien creo evasión rápida aumento de movimiento evasión más 15 no daño frugido más 15% 100 puntos de vida esto también creo que podría ser bastante bueno y uno por aquí vale perfecto es que tenemos un montón de mira mira es que tenemos un montón cazamáquinas existencia tierra antidesprotección emboscada ataques por sorpresa más 70% alcance existencia crítico pluralidad de crítico es más 10 esto es muy bueno vale vale vamos bien ataque rabia ataque de rabia dañado infligido enemigos que se han fijado como objetivo más 10% cura esto sirve para tanquear esto realmente rupe de rabia al iniciar el enemigo lo lleva a la iniciativa al final más 150 tenemos un montón eh hasta esto esto es muy bueno movimiento curativo reflejar daño daño reflejado más 25% me parece que esto había algún personaje que podía actitud una visión no turba combo fusión mano amiga antidesprotección complementos a ver que tienen ahora tenemos 130.000 más caro no pon tenemos uno aumenta la potencia de las hachas vale esto nos puede venir bien compras esto es muy malo vale vale vamos a mirar nos han devolto una misión de Merc de vale perfecto muy bien Vale Cosor, Ikki, Nene. Vale, tenemos más en Gormoth. A ver, vamos a hacer una de las largas, balones, balones son de 15 más, vale, vamos a enviar a Bale, Boreas, les damos otro de balones, este es de balón, vale, perfecto, vamos a enviar todos los gordos, ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! Nosotros somos... Perfecto, operatulia enviada, 16 minutos, esto es aún, por favor, vale, vale, perfecto, a ver, Veremos a ver cómo acaba esto de vez. Estamos aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, perdón, me lo he pedido a Bale, pero me lo he pedido a Bale. Sí, 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 lo he pedido a Bale. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 me lo he pedido a darme un poco. Oh, no, me lo he pedido a Bale. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es un ratón? ¿Chocó? ¿Y es lo que te gusta? ¡Oh, bueno! ¡Es una buena idea! ¡Es así como una dulce y una hermosa! ¡Has hecho una vez que te cuesta un poco de guion! ¡No te cuesta la palabra! ¡No te cuesta! ¡No te cuesta la comida! ¡No te cuesta la comida! No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Venga, venga! ¡Muy bien! ¡Vamos a volver al cliente! ¡Vamos a los clientes! ¡Venga, todos! ¡Vamos a la comida! ¿Esto es...? ¿Omusubi? ¿Omusubi? Es que... ¡Vamos a la comida! ¿No hay otras cosas? ¿No? ¡No hay nada! ¿Eres realmente solo una comida? ¿Sí? Solo una comida. ¿Vamos a la comida? ¿Vamos a la comida? ¡Vamos a la comida! El siguiente es realmente delicioso. Este es el 2º de la comida en el mundo. ¿El 2º? El 1º es el Chocotto. Ya, señorita. Está mal tuya. Bien, todos ustedes. No, 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 no. No, 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 no. Es una esquina que se lo sepa quitando. Es buenisima, ostras. Muy buena. ¡Wolf! ¡No, no, no, no! Si, un saludo de agua. No, 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 no! ¡No, no! Y Mora que ahí se lo va mirando. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, creo que hemos completado la misión. Oye, ¿no podríais agenciarme un poco de Choca amarga? Sin que me se entere. Si es posible. Que si no se me cae el pelo. Me lo tiene prohibidísimo. Estás hecho un mal bicho, viejales. Vale, te traeremos la Choca. Así me gusta. ¿Y no os importaría añadir algún pastelito judía? Ya de paso. ¿Dónde ocupamos todo eso? La Choca en Fonsa Maima. En los pastelitos. Bueno, eso está más complicado con los tiempos que ocurren. Antes los había en Gormot y en Argentum. Quién sabe. Un día de estos la actividad comercial resurge. Y volvemos a verlos por ahí. Bien, seguro que nos los apañamos. Cuento con vosotros. Tranquilidad, a ver. Tendremos que ir. Tendremos que ir. A ver, ahora. Hay alguna vista. Vale, ahora sí que podemos leer esto. Una está en la barriga del Esmitaño. Una vez de Toriboz. Vale. Muy bien. Objetivo actual. Consigue Choca amarga. Choca amarga en Fonsa Maima. Vamos en un momento. Tenemos el viaje rápido. O sea que... No pasa nada. Fonsa Maima. Teatro Mimoma. Vamos al teatro. Vamos al teatro. ¿Qué tal? Si os lleváis unos churros campeones al teatro. Comprar. Choca amarga. Teníamos que comprar tres, creo. Vale. Perfecto. Teatro. Teatro. No creo que haya nada más. Ya. No. Aquí al teatro ya no había nada más. A ver. Vamos a visitarlos un momento. A los amigos... A Cole. Aquí tenemos a Cole. Hola Pon. Yona está algo más calmada. Intento sobrellevarlo lo mejor que puede. Incluso la hemos visto sonreír. Ha empezado a trabajar en las crónicas de Vandam. He empezado a trabajar en las crónicas de Vandam. Quiero dejar constancia de sus hazañas. Pero apenas avanzo. Así. Es que. En cuanto empiezo a preguntar por ahí. Para documentarme. Acabamos recordando los viejos tiempos. Nos ha dejado un gran vacío a todos. Vale. Bueno. Ahora ya tenemos un objetivo. Cumplido. Y nos falta. Pastelito de judías. Tenemos que ir al Argentum. A ver. Argentum. Bukáurea. Honja central. Tenemos que desentrañar el enigma de la prosperidad de Argentum, acude a la cubierta de despegue de Bocabria, el enigma de la prosperidad de Argentum deberías comprobar de que se trata, descubrir la verdad, aceptar, aceptar, marcar comisiones A ver, ponerte en marcha, aprenden en plan de Medi de Bocabria, la verdad es que se ve a los colegios en los adversos y los hombro de los enemigos. Vamos a cambiar de... Vale, listo. Pues no es por aquí, vale. A ver, lonja central, mi Lolo. Vale. A ver, juegos de cosméticos, repuestos, diría. A ver. Es que los tenemos muy bien ahora estos, es que es una mierda. He puesto Sinini. Vamos a coger uno de estos, un Charleco rígido. Más que nada. Porque tenemos que... Es que tenemos muchas cosas y no tenemos nada desarrollado todo esto de por aquí. Pero bueno, no pasa nada. Conversación, a ver. Veo la conversación. Ostras, aparece el golpe Brigitte. Hola Brigitte, ¿sabes? He encontrado una cosa muy interesante en esta tienda de ahí. ¿Es divertido? ¿Ah, sí? Sí. ¿Esto es? Sí, mira. ¿Esto es? Es muy grotesco. ¿Qué es eso? Da bastante grima. Ah, es un rampa de argento. ¿Lo sabes, Meref? Me cuesta creer que ya conocíais a este monstruo, mi señora Mora. ¿Se trata de un manjar que solo puede pescarse en las aguas de la zona? Es muy sabroso. ¿Esto es el monstruo como una hierba de esta monstruo? ¿Eso es una especie de inmundicia? Es un tipo de inmundicia, pero es realmente bueno. Es algo muy apetitoso. Es algo así. Quiero hacer algo de comida, pero no me lo sabía. Es algo que me lo sabía. Meref, ¿te lo conociste? ¿Se te ocurre algo, Mora? Anda, ayúdame. Déjalo en mis manos. ¿Estás seguro de que es una visión prudente, mi señora? Nos he escogido como si supiera cocinar. Y podría ser una paquete. Yo creo que será una paquete. Si, no te preocupes. Bien, en ese caso comencemos. Lo primero es destripar el rape. ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Destripar esta cosa tan fea? Pues claro. Si no, es imposible cocinarlo. Entendido. Que dura es la vida. En fin, procedamos. ¡Dale su vencido al bicho, mi señora! ¿Brigitte? ¿Por qué? Agárralo de la cabeza. ¿Eh? ¿Cómo? 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 No. Esto, preferiría no tocarlo si puede ser. No, si no, no. Es que me está mirando fijamente. Así me cuesta hacer la incisión. Si, si, pero... Si, pero... Si, si, pero... Hazlo por de una vez. Por el arquitecto. Por lo menos cubrir los ojos. Entendido. No me voy a ir a la cara de los ojos. Si señora, no permitiré que un miserable pez nos doblegue. Hostia, que bueno. ¿Que sucede? Me ha mirado los ojos, ¿se aproxima que esta cosa siga viva? No puede ser que hay que acabar con ella antes de que contraataque. Está abriendo las mandíbulas. ¡Merof, el enemigo se dispone a devorarnos al estado de golpe de gracia! ¡Vamos! ¡Sórenquen! ¡Espera, espera! ¡Espera, si lo haces, eso lo has hecho a buscar! ¿Dónde está? ¡Cabucho! ¡Merof, el enemigo se dispone a devorarnos al estado de golpe de gracia! ¡La ira de la portadora de llamas! ¡Madre mía! ¡Uf, menos mal! ¡Misión cumplida! ¡Merof, ¿que has hecho? ¡Nos has dejado sin cena! Hostia, que bueno. Tienen buenas conversaciones que son muy buenas, eh. Tienen que recordar que esta misma, joder, para cocinar un pez. La madre que los parió. A ver, escritura de los peces. Esto lo tenemos, vale. Tonto. Vamos a la cocina examinar. Veis el arrododo en la cubierta de despliegue de vocabria. Es que yo también soy la hostia. ¿Por qué voy andando? Si puedo ir... Bueno, me hemos prestado conversación. Un extra. Esto ha sido el regalo. A ver, ahora... ¿Hacia dónde tenemos que ir? Ah, tenemos que ir... Por aquí, vale. Pero aquí tenemos un punto de recolección. Que lo vamos... Abre. Vamos, Droma. Que nos dé más botánica. Perfecto. Vamos también a mirar, antes que nada, la misión de Mermere. ¡Uy, uy, uy! Como me caigo. Perdón. Mmm... Me resulta que... Oh, visto. ¿Tú quieres probar? ¡Uy, uy! Más mal que tú tienes buena sesera. Le pon. A ver. Superado. Bien. Serio gordo. ¡Uy, uy, uy! Muy bien, pon. Tú no idiota. Pero ya después tu es tuyo. ¿En serio? Yo declaro a ti ayudante Pon de Rododo. Ahora, vamos. Va a currar. Va a planta arriba. Abre puerta. Mira adentro. Encuentra Rododo. Gente del centro no puede abrir puerta. Muchos intenta en vano. Me interese saber. Mithra. Mete narices en todo. Así que abre tú para que se revele la verdad. Origen nuestro. Jejeje. Entendido. Pero no tiene llave. Rododo no sabe dónde está. Encuéntrala. Tu ayudante. Bueno, se hará lo que se pueda. Al tajo. Abre la puerta de acceso y echa un vistazo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien. A un voto de una misión. A ver. Tenemos bastante cositas. Tenemos dos páginas de misión. Estudio ecológico, pruebas de cielo, crecen verduras, tranquilidad de reencuentro. Tenemos bastantes. Me he lio todo el rato. Mermerk. Vale. Bien, Godfrey. Otra misión completa de Godfrey. Bien. Bale. Ha aumentado la finigrama. Rengen. Esta tiene bastante de la finigrama también. La WII nada. Vale. Vamos a mirar aquí en Argentum. A ver. Lanzas. Y uno de balones. Boreas. Vamos a enviar a los buenos. A ver. Vamos a verlos. A ver cuánto tardan estos fieras. 32 minutos. Vale, vale. Dove misión de Mermerk. Nivel de valentía. 3. Buenas. Rango D. Puerta sana. No ha funcionado. Nada. Pues tenemos que ir a piso de arriba. Aquí arriba. A ver qué pasa. Pum 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 pum. Tenemos que ir aún más arriba. Más arriba, más arriba, más arriba. Vale. Cultura no pon. Perfecto. Dormiturio de Vanna. Vale. ¿Esta es el primer dado común? Vale. Perfecto. Mira aquí otro, otro tesorito. No hemos podido. Este tiene que ser bueno este cofre. Porque pide mucho, eh. A ver. Yotoh. 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 Otro tesorito aquí. Estos tienen que ser buenos estos cofres, eh. Porque mira lo que nos pide muchísimo, eh. Madre mía Vale No hemos podido No podemos ir más arriba Objetivo actual Abro la puerta de acceso a los tejados de Bokabria en Argentum He hecho un vistazo, a ver Por aquí no es Vale, a ver Creo que fui una vez Pero No me acuerdo A ver No me acuerdo 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 Flujo de aire Vale, a ver Vale, aquí tenemos que tener Creo que pues con el salto Hay medio A ver Vamos a mirar los blades ¿Qué necesitamos? A ver Domino del viento Domino del viento Vale Esto es algo complicado Vale, domino del viento A ver Personajes Vamos a cambiar a Bufrick A ver si con esto ahora podemos llegar Y nos falta salto Y nos falta salto Otro que tenga salto A ver A ver Es que ya veis que tenemos que ir cambiando los Los Sinner Blade Los Blades Y tal A ver A ver A ver A ver Competencias Dominio de la luz Concentración A ver Que tenga salto Vale, a ver si con Nia podemos meter otro A ver Especiales Competencias, a ver, vale Salto No tenemos nada de salto, no me jodas Competencias, asesinato No tenemos nada de salto, no me lo puedo creer, dios Precisión, colección de la zanzanita, madre mía, no tenemos ninguno con salto Es que no me lo puedo creer, que no tengamos ninguno con salto Tenemos uno con salto A ver si ahora, en teoría Nos falta uno con, es que no me lo puedo creer Y ahora tenemos, bueno, veremos Algún Vamos a ver algún blade más, no sé, no sé cómo hacerlo Que si no, ostras Blade Vínculo blade Vale Vamos a hacer alguno con morag Uno normal A ver Que Un común A ver que Nos sale Si nos sale uno con salto Es que no me lo puedo creer, que no lo tengamos No podemos abrir eso, por dios A ver con morag Es que me imaginaba que saldría uno de estos, que es que tiene que ser Pero eso es cogido lo común Nos falta uno con salto A ver morag O sea que tienes menos blades O sea que tenemos que ir contigo Que no puedo creer que no tengamos otro blade con salto Y bueno, no puedo creer que no nos quedes Y mira nada Sí Este es el baloncesto, sí, sí Esto es el baloncesto, bien, yvedo Es que eso es una puta mierda, no me jodas, a ver, vamos a abrir otro con Morag, que tenemos un montón de cristales, me pasa que me parece que se tiene que unir otro personaje y no quiero abrir muchos blades hasta que estemos con el grupo entero. Otro balón, este es de fuego. Curenai, es que es una mierda, no me jodas, Crítico Blade, poderes blade, caza bestia, domino fuego, me cago en la leche, es que son malísimos, es que encima es que me salen malos, es que ha empezado muy bien, parecía que tenía que ser lo especial y no... Una mierda, vaya. Bueno, este como mínimo parece defensivo, bueno, lleva un hacha. Meikyo, te prometo que te conducirá a la victoria. Morag, crítico, atacar punto débil, vendetta, madre mía, madre mía. Vamos a probar un especial, a ver que tal, a ver que nos sale. Uy, he visto algo raro ahí, pero no me saldrá uno, bueno. Oh, pues sí. ¿Cuál es esta? ¡Ostras! ¡Wala, como guala! Martillo de rayo, madre mía. Ah, pues ha molado toda la entrada, es curiosa. Electra. Es defensiva. Muy bien. Atrae rabia. Poderes de combate, competencias. Maestría del trueno, no tiene salto, pero... Ostras, no sé si nos interesa más. Esta es atacante al ágata. Dolita afilada. Poderes de combate, mineralogía, mistalence. No, 90 no la vamos a asignar, pero bueno. Vamos a... Vamos a... Que cojones. Vamos a abrir una de acá. Como estamos puestos a abrir cristales. A ver que nos sale con Rex. En principio, con Rex no tenemos bien. Porque tenemos a Rock, Bufrick, Veil, Paira y Mithra. No creo que... Tendría... Ha sido a la leche que me sale ese otro. Lo dudo mucho. Nada, me imaginaba. No normal. Y con Neal lo tenemos bastante bien, creo. Pero bueno. Dice que quería guardar cristales y al final los estoy guardando. Aizen. Ostras, este es el de Bleach, ¿no? El cabrón de Bleach. A ver. No creo... Este no tendrá asalto. Transporte. No vamos sin a Blade. Y vamos a abrir otro con Nia. Ya que estamos puestos. A ver si con un cristal especial ve que nos sale. Así que con Nia lo tenemos bien. Porque tenemos a Cora. Tenemos a Dromark. Y tenemos a Denim. Todos son sanadores. Es full sanadora, Nia. A ver. A ver que sale. A ver que sale todo esto. En principio con el especial tenemos... No, no le ha salido bueno. En principio tenemos más posibilidad de que nos saliese uno especial. Hay un Blade de estos raros. Pero bueno. Midori. Es de ataque. Derecha. Competencias. Formante. A ver. Vamos a mirar... Ahí. Vamos a mirar... Gestión de Blades. Con... Ahí no. No lo miramos mejor de la otra manera. Por personajes. A ver. Sé que esto es un poco rollo que estamos haciendo ahora. Pero es que es necesario. Porque... Si queremos completar la misión. Tenemos que mirar bien los Blades. A ver. Vamos a cambiar este. Un momento. Más que nada. Es por ver. Competencias de minio de hielo. Es que no tenemos nada, tíos. Nos faltaría un salto. A ver. Cerrajería en expresión de miasma. Es que no nos ha salido ningún salto. Es que... Tenemos que dejar esto. No, no. Es que no llegamos. No llegamos. Nos faltaría... Otro de salto. Pero es que no lo tenemos. Qué malo. Y no podemos llegar de ninguna otra manera. Y no podemos llegar de ninguna otra manera. O sea que tenemos que ir. Lo he intentado. Lo he intentado. De esa manera. Es que no. Nos faltaría otro Blade. Que tuviese salto. En este caso. Y no tenemos ninguno más. O sea que. De todas maneras miraremos bien. El que nos han dado con Morag. A ver si. Cuál es el que nos interesa más de llevar. Es que no llegamos. No llegamos. Es que no llegamos. Ni por aquí tampoco. Pues nada. Vamos. Nos vamos de aquí. De ahí manera. Bueno. Ehh. Iremos a War Mod. Nivel inferior. Nivel superior derecha. Me parece que eso quedaba por aquí. Y veremos a ver qué. Porque vamos a misión esa. Como principal. La que tenemos aquí. Que era de encontrar a un piloto. Me parece que era. Uno que se había. Le habíamos ayudado. A ver. A ver. Iremos a mirar. Más misiones. Calejón sin salida. No. No. Por el vasto cielo. Era esta. Si me recuerdo mal. Vale. Tenemos a 432 pasos. En el nivel inferior. Vale. Vamos. Bueno. ¿Doroadora? Estoy entendido que el corazón estémo. Perfecto. Vale. Esta verdad la intentamos hacer. Si os acordáis. En varios capítulos atrás. Intentamos. Y no lo pudimos. No lo conseguimos. aquí es una zona muy complicada antes, ahora creo que vamos bien de niveles, nivel 32, ahora si que podemos ir tranquilos en esta zona, y tenemos otra misión aquí, mirad chicos, mirad 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 mirad, nivel 48 pasos, hay alguien aquí, capfer, a ver que nos dice, que tal, todo bien, seguro que si, pues yo la verdad es que, cora déjate de ruedas o limítate a escuchar, saludos, te dispientes de ser un grupo de aventureros bien curtido, y luego estoy yo, que cosa pasa pon, aunque yo también soy viajante, a mi manera me llamo Caffer, un médico de gormod nos pidió que localizemos una planta curativa, pero tanto mi compañera Charlie como yo somos molesteros en gormodio, no sabemos dónde buscar esa hierba, Charlie decidió adelantarse pensando que podría estar allí arriba, coño, llevo un rato y le mando a grito a Charlie, pero no me responde, yo para tapar no sirvo, pero cuando llegara a Charlie seguro que ya estaba en el quinto pino, yo puedo echarme la mano, iréis vosotros si me salís de gran ayuda, desde aquí puede ver a Charlie, si se mueve os doy una voz, de acuerdo, vaya Charlie no vale para luchar, ha salido por piernas y me ha dejado aquí, en serio pon, lo siento, podríais pedirle a Charlie que vuelva, un paso adelante, a ver, no vamos a marcarla como misión activa de momento, pero miraremos si la podemos cumplir aquí, porque me interesa tener marcada la otra ahora mismo, en este momento, voy a dejar a Charlie, en teoría, bueno, ahora veremos, vale, estos no me hacen nada, perfecto, 222 pasitos, tenemos que tener cuidado con el dinosaurio que está por aquí, eh, estos me pensan que me atacarían y no me hacen nada, perfecto, esto nos viene ni que pintado, vale, tenemos que tener cuidado con los pajarracos estos, vale, 175, 71, 68, creo que vamos bastante bien, tenemos bastantes botas para encontrar el sitio, si os acordáis, en teoría, me ponía 169 pasos, ¡Hostias! ¡Hiros, hiros, hiros, vete, 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 vete! ¡Mierda! Ya me verá el dinosaurio, de los cojones, me cago en la leche, aunque me va a ver el jodido dinosaurio, chocadis a mi rato, Vale, perfecto. Te necesito, Paira. Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¡Sρίzmelo, el objetivo! ¡¡Cuándo tiempo es el de la combativa! ¡Somos a la exigencia! ¡¿Cuándo llegaron a급ar las compañías de la electa de Omega recordando su ¡Sorba a la exigencia! ¡¡¡Probid y el Russo de la FIFA! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VUG НО!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LOS!! ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mточir!!! Yo no puedo traer a ti. ¡Se les da! ¡Esto se está! ¡Lo sento! ¡Fuelta! ¡Pero, adónde manda las cosas! ¡No! Bien!! Oh, me dispuestas a parar el dolor Ay, por favor, meửalo ¡cientísimo! ¡Voy! ¡Eso te va por saco! ¡Demini Loop! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Dinotrueno! ¡Nos va a matar! ¡Nos va a matar! ¡Nos han matado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! Bueno... Vale... Lo que pasa es que tenemos... A ver... Vamos al viaje rápido... Nivel izquierda... Vale, que no es tan acorazado aquí... Nada, esto no... Nivel inferior... Es aquí... Vamos a mirar... No... 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 Conversación... A ver... Este lugar... Es donde comenzó nuestra aventura Rex... Así... Supongo que aquí es donde caísteis... Si no llega a ser por el Abu... No lo contamos... Ya... Y por hacerme el héroe no me encuentro de esta guisa... Si no hubieras cambiado de forma... No podrías viajar con nosotros... No podrías viajar con nosotros... Así que has salido ganando... No... Pero... Si te hubiera mentido un cuerpo... Podría llevaros en mi lomo a cualquier sitio... A cualquier sitio... Dentro del límite... Al árbol del mundo no se si llegaría... Genrego! Increíble... Por dónde lo hablaré... O sea... Aquí hasta el Argentum... Ahora... Tip PREACH ESTEN ESTARTA DIÁN? 10 día? retardado!? Hipno me heautoerelleno... De nada, pego... Y no me adiv為... No recuerdo ningún día estaba metido... Eso es así... No debe ser... Hay 그�Quién... Es una rutina secundaria... Me parece 3 o 4 días en una nave. Claro que no, pero solo se tardan 3 o 4 días en una nave. No me preocupes, no, 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 ni siquiera. Bueno, no, 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 ni siquiera. Ahora, abu, muy pequeñito. Eso es lo que digo, ahora es esta pequeña tarea. Ya no me acuerdo de mi viejo cuerpo. Esto es así. Es muy hermoso que me parece. A mi me parece agradable tu forma actual. No me parece agradable. Qué amable eres, Paira. Te estás poniendo colorado de los vijales. No, Rex, ¿te gustaría que volviera a mi forma anterior? Yo creo que esta es mejor así. Ajá, ¿así que me prefieres de esta forma? No sé, mola que para variar sea yo quien cargue contigo y no al revés. Me tranquiliza que me desanimos jugando a mi cepa. Además, cuando eras grande no podíamos hacer cosas como ir de paseo juntos, por ejemplo. Ya veo, sí. Se te ve muy complacido, Azurda. Bueno, a decir verdad, el casco de Rex es un poco estrecho. Sin olvidar la de botes y rebotes que siempre estamos pegando. A veces me entran unos mareos. ¡Ah! Pero después de escuchar a Rex, creo que ha merecido la pena cambiar de forma. Es malo, ¿verdad? No sé. No sé si es lo mismo. No sé si es lo mismo. Siento que te mareas tanto, Abu. A ver si puedo arreglarlo de alguna manera. No pasa nada, yo seguiré dándote consejos, aunque esté mareado como un pato. Haré lo que esté en mi mano para servirte de ayuda. Me parece bien, pero como me han desechándose menos todo el rato... Ya, a mí tampoco me gustaría tener todo el día a Dromark detrás de la oreja dándome la lata. ¿Malditos críos? Bueno, el auténtico Abu. Bueno, bien, bien. Otra conversación. Hoy no ha sido un día muy productivo en este capítulo, pero... Ah, mira, lo tenemos aquí. Convertido en comida no parece nada al sueño que yo tiene. Papán solo quiere degustar de especialidades culinarias del mundo entero. Ah, y esos ojos. Mira a mí como ganas de Débora, como si yo deliciosa rosquilla. Nada más, mira, el legato era grande. Ah, hola amables amigos que dan papo a comida rica. ¿Puedes decirle a mí otra vez? Claro que sí, tranquilo. Lo vamos a solucionar un momentito. Vamos. Vamos, Maestra. Ayúdame, eh. Esto será fácil. Perfecto, vamos. Voltaje. Bien. Tenemos aquí Oka, que no lo vamos a usar para nada. Vamos a sacar a Paira. No, 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 vamos a tener la dogma. Vale. No lo vamos a hacer, no, no lo vamos a hacer. Deja, no lo vamos a hacer. Ahora está bien. Está bueno. Siiré, ya tenemos aquí. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Vamos a tener que ver. ¡Smashing! ¡Wing! ¡Wild Scythe! ¡Sukron Smash! A ver... ¡Perfecto! ¡Vamos Spyra! ¡Nyai! 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 ¡Sukron Smash! ¡Yan que me hagan malhadaco! ¡Kanon! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Despahh! ¡Jak! ¡Sukron Angel! ¡Ada! ¡Lo he hecho! ¡Habllo! ¡Oh, no! ¡Tanf! ¿¡Tanf! ¡A ver... Tenemos mas afinigrama llenado de blade. Paira Beta me parece que teniamos. Se ha activado algo. A ver... Mithra... Me parece que no ha salido nada con Mithra. Dromarca a ver. Y Rock me parece que tampoco tenemos nada. Es que Rock no nos esta subiendo nada. Aumenta el nivel de confianza. Vale, pero es que... No, no, no. No habrá manera de subir a Rock me parece. Porque es que no de momento nada. Gracias amigo. Pampal a punto de convertirlo en Bokata para Monstruos Grandulian Spawn. Pero noto que amigos miran a papa como si el no pon desagradecido que nos da la recompensa por la ayuda. Ah, esto es durillo. Rex solo quiero que sepas que te apoyamos al 100% porque confiamos en ti y eso. Nosotros no me precipitan con juicio apresurado sobre mi. Papa buen no pon pon. Papa lo olvida de todo cuando pone límite al timón. Hoy te lo comprende. Pero cuando papa regresa al 100% de un traspaso por un raya da a amigos merecida recompensa. Y dice en serio, pon prometido. Oye, oye, ahora tu conoces increíbles habilidades de pal pal. Timon mueve sospechosamente. Uaaaah. No me jodas. Que te vas a perder otra vez, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Ha vuelto a suceder, no me digas. Me voy con la misión. Contrato aventuro, contrato pastelito. Vale. Mochi. Vamos a hacer misiones de Argentum. A ver si así podemos... Mujeres. Vale. Azami. Vamos a enviar también a Electra. Y vamos a enviar ahí... Casi full team... Chicas. Y vamos a enviar ahí... Casi full team... Chicas. Vamos. Todos en marcha. 34 minutos, vale. Pues ahora tío, se ha perdido... Otra vez en Gormoth. Ostras... No me digas. Bueno, vamos a mirar. Parte superior derecha. Esta aquí. Parte superior izquierda. Torigoth. Sendero, arborio. Vamos a mirar, vamos a mirar en el centro del euforio, que si se ha perdido ahí, a ver si encontramos, si encontramos, a mí lo está ahí. Pal, pal, a ver qué le pasa ahora. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Seguro que sí, pues yo la verdad es que cuárdate el terreno y limítate a escuchar. ¡Ah, jeje! ¿Cuánto tiempo sin ver amigos? ¿Cómo os va? Pal, pal, en plena forma, como amigos pueden comprobar. Lástima que la nave gasta nueva jugarreta a mí, tras el aterrizaje forzoso, el motor solo hace ruidos raros. Si cosa sigue así, yo no regreso jamás al centro de mi, entonces amigos que dan sin recompensa por dar comida a mí. Quiero que yo apañase y consigue cuatro rocas mil hojas, tres engranajes carmesis y dos torinos de lujo. Mithras, ya te puedes ir preparando, resolveré este asunto con tanta clase que ibas a quedar a la altura del betún. Es una gran gracia, yo también pienso emplearme a fondo. Ahí va, papa suelta todo eso sin querer. Pero bueno, si amigos encuentran cosas que yo dice, papa muy agradecido, pon. Me parece que en el guión lo tenemos. A ver, ¿qué nos falta? Engranajes carmesis. Engranajes carmesis en argentum. En argentum. Vale, vale. Nos tenemos que ir a argentum. Ocaurea. Nonghad central. Vale, esto supongo que lo podemos comprar aquí. Hostia, es que es una mierda. Ostras. Nos falta un objeto. Es que solamente nos falta. Mira Lolo. Engranajes. Recambios. Repuesto Shinnini. A ver. No cruz mal 1. Vamos a mirar aquí. Lo que hacen. En una lonja central. Vale. Aquí nada. Fuerte de Nippon de las 12. Fuerte de Nippon de las 12. Ahí sigue. Como. A ver, es que este es sinini. En la zona general. Misano. Es que no cerra. Es que algún he. Es que no cerra, no. Es que no cerra, no cerra, no. Ocaso. Vale, le hemos enviado un dinerito a Fonset A ver Una de estas todas las partes La de estas sabemos que tiene que tener una cinta La de estas muñeca, no morirá Hemos conseguido la cinta La de estas muñeca no tenemos nada De esta muñeca no tenemos nada Yo pienso que haces un bloqueo ¡Vamos! ¡Vamos! Concentración superfuerza Creo que pronto lo dejaremos Porque si no se va a alargar mucho esto A ver... ¡Romper el barril! ¡Vale! ¡Uy! ¡Se ha buggeado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pasa! ¡Yoto! ¡Yoto! ¡Tak! ¡Yoto! ¡Se había buggeado esto! ¡Pasaba algo ahí raro! ¡Yoto! ¡Yoto! ¡Hasta mañana! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... ¡Vamos! 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 Viene otro barril roto, un tesoro, perfecto, venga, moneditas, moneditas a mi, a ver, en la habitación, aquí es donde pasó la secuencia esa, con Paira y con Mithra y Rex, que Mithra le cogió la mano a Rex, se la puso en el pecho, bueno, vamos por aquí, nada, vale, vale, vamos a ver si tenemos algo para bucear, punto de recolección de buceo, aquí nada, ahí me parece que había uno, ahí, ahí si, engranaje carmesí, vamos a usar un cilindro de oro, bueno, a ver que sacamos, vale, nos ha salido el granaje carmesí, perfecto, mira cuantas cositas, vamos incluso a hacer otra, vamos a usar otro cilindro de oro, bien, perfecto, a ver que sacamos, lo hemos hecho de coña ahora, mira, mira cuantas cositas, bien, más cositas, perfecto, perfecto, vale, vamos a, otra vez a, a Gormont, a ver, este día no, era por aquí, Arbogia, no, nivel inferior, no, titano corazado, puente, armería, no, nada, no, aquí tampoco, coño, Tórigoz, sendero arbóreo, estaba aquí, no se hubiera ido a tomar por saco, ah, no, no, está ahí, está ahí, está ahí, no nos salía marcado, ya estaba flipando, ya, ya vamos a una hora de 17, haremos esto y terminamos el capítulo, que al final ha sido más productivo de lo esperado, pero bueno, amigos traen materiales para reparar nave, traemos esto, pero espero que no se use para fines magoados, cobran 3 películas, muy complacido, gracias, tenía recompensa, pero Pampal no lleva cartera encima, le entrega recompensa en Argentum, esto va por aquí, este por allá, este apretamos un poco más, ya está arreglado, anda, Pampal me ha recibido con amigos, palabras no bastan, ya sabe, Pampal dará vuestra gratitud de monedas por materiales, pero en Argentum, toda capta idea o vuelo, eh, yo casi llegué ya a 40 horas de práctica, ahora que yo sale pitando para Argentum, ¡buah! vale, ya nos vamos otra vez a Argentum, y nos vemos aquí, y aquí en teoría tendría que estar Pampal, que, que pesada, madre mía, 80 y, 80 pases, y si está, está por aquí, que tal, que tal, ¿todo bien? seguro que si, pues yo la verdad es que, Cora, déjate de rollos, y no invítate a escuchar, eh, ah, hola, viejos amigos que dan comida, ocupan de monstruos horrendos, y traen repuestos para reparar avión, gracias al constante apoyo de amigos, yo completo 40 horas de práctica de vuelo por fin, hoy, 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 ahora Pampal tiene pedazo de licencia, consejo y todo, y yo ya puedo decir que es gran piloto de vuelo, ¿pasa algo, Pon? ah, que, ¿dónde recompensa? por comida, repuestos y todo y demás, pues problema es que Pampal aún no ha empezado a trabajar prácticas caras, y él un poco sin blanca, me interesa saber más, Mithra mete narices en todo, ¿qué traje hay de Pon? yo siento que pierde facultad rápidamente, necesita mucha práctica para mejorar el nivel, yo tiene que marchar ahora mismo a su calcielo, chao, joder, la madre que lo parió, completada, y al final para nada, bien, bien, hemos subido un poco, el nivel de, ostras, al fin, un poco de, de Argentum, a ver, vamos a mirar antes de despedir, despedir el vídeo, en Argentum, a ver, la obra más esperada, a ver, vale, misiones, a ver si con nada de tranquilidad, activo, la obra más esperada, supera la misión, la obra más, tiene un pasto de judías, vale, a ver, y nos sale, nos sale, en el Mermerc, nos sale, la obra más esperada, pero aún, creo que no la podemos hacer, tenemos, chuches, y no, por si nos debería, el del Thorin, vale, a ver, veremos a mirar, no, bueno, dejaremos aquí, creo que, en el siguiente capítulo, veremos mejor esto ya, porque, es que, tenemos que comprar cositas, y ahora, tenemos un buen rato, y nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle like, si no tenéis dislike, suscribiros al canal, darle a la campanilla, para que en YouTube, sabéis si cuando veáis, subiendo vídeos, y cualquier duda, o cualquier comentario, lo dejáis en los comentarios del vídeo, y se intentará responder, lo más rápido posible, y chicos, en el siguiente capítulo, continuaremos con misiones secundarias, y después, sí que ya miraremos de, convenimos completar, alguna cosita más, de cara al, a, a las misiones de campaña, y tal, pero bueno, teníamos que hacer misiones secundarias, porque es que si no, las vamos dejando de lado, y se nos van acumulando, y tenemos bastantes, ya veis, ya podéis comprobar, hemos visto unas cuantas, que tenemos bastantes, tenemos dos páginas, de misiones secundarias, o sea que, intentaremos hacer la tranquilidad, para ver, como se ha desarrollado, lo debes, y después tenemos, de los estudios, de, de los estudios de titanes, que creo que, ahora ya sí, que la podremos hacer esta, y vaya, más o menos, intentaremos mirar, todas las, que podamos hacer, pues intentaremos, hacerlas, tenemos dos páginitas, o sea que tenemos, bastantes misiones, de secundarias, pues, pues, pues para hacer, o sea que tenemos bastante, y esto lo veremos, en el siguiente capítulo, si podemos ir completando, más misiones, y nada chicos, ahora sí que me despido, os vemos en el próximo video, y disfrutad mucho, de los videojuegos, hasta la próxima, chau chau, chau chau, chau chau, Gracias por ver el video.